la bendición de las finanzas por tu economía juntos oramos a dios al padre santo venimos delante de tu presencia en el nombre de jesucristo mi salvador y redentor te bendigo padre porque tu prosperidad y tu provisión llegan a mi hogar te pido padre en el nombre de jesús que primero prospere mi alma anhelo prosperidad en todo lo espiritual gracias porque ya lo estoy recibiendo de ti delante de tu presencia declaro tu poderosa palabra la cual ha sido establecida desde la eternidad hasta la eternidad y confieso que tu palabra me abre las puertas para la prohibición y bendición financiera queridos hermanos como dice deuteronomio 8 18 pero acuérdate de dios porque él es el que te diere el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como el día de hoy bendito sea dios porque tú sigues dándome la herencia de seguir construyendo de seguir haciendo el bien las bendiciones que vienen de ti padre santo como dice segunda de segunda de corintios 9 8 tú puedes hacer que toda gracia abundante nosotros para que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas abunden para toda buena obra bendito sea padre santo declaro en en el nombre de jesús que no estoy bajo las ataduras del sistema económico de este país sino que tengo la bendición y estoy bajo la cobertura de la economía del reino de dios dice el salmo 1 3 dice y será como el árbol plantado junto a corriente de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prospera señor hermano hermano iglesia a todo lo que vas a realizar en el día de mañana en el nombre de jesús en el poder de cristo jesús porque tú sanas mi finanza padre porque tú me iluminas mi entendimiento con buen juicio razonamiento y sabiduría para administrar con gran sabiduría correctamente todo lo que llega de finanza gloria a ti jesús aunque a otros despidan del empleo la sangre de cristo me cubre y el favor de dios encuentra cabida para mí de manera especial quiero orar por todos los hogares por todos aquellos que están viviendo hoy la despedida de su trabajo de sus negocios te pido en el nombre de jesús dador de vida que le concedas toda finanza todo trabajo con buena remuneración padre santo en tu nombre declaro que las bendiciones de abraham me alcanzan declaro de acuerdo a la palabra que mi campo es bendito mi hogar mi familia mi casa es bendita y la bendición de mi herencia se extiende a mis generaciones soy bendito en mi entrada en la salida a los lados a los costados y toda obra de mis manos será próspera declarado en el nombre de jesús que toda pereza toda negligencia toda maldad todo aquello que se apega a nuestra vida lo declaro en el nombre y en la sangre de cristo alejado de tu vida de tu familia de tu trabajo bajo las bendiciones de dios que dios bendiga el día de mañana con prosperidad bendiga tus negocios tus proyectos todo negocio que mañana vas a realizar lo vas a hacer en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo cubierto con la sangre de cristo en el poder de dios dador de vida que dios dador de vida bendiga todos sus negocios toda su finanza y que haya prosperidad en abundancia de tu hogar y de tu familia de tu empresa amén dios te bendiga dios te acompaña y recuerda compartir esta oración con aquel amigo aquel hermano que está pasando cualquier necesidad económica que está pasando que está pasando en el nombre del padre